Música Ahora ven que nuestro hijo está llorándose en sangre Y se ha perdido el calor de solo la roja Amada ven, amada ven, amada ven que yo no sé si morir o es que el alma va Amada ven, amada mía Y yo no sé como te traicé Te lo juro mami Amada ven, no te lo pido Te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido Te lo pido Amada ven, no te lo pido Amada ven, no te lo pido Amada ven, no te lo pido Te lo pido, te lo pido Y yo no voy a morir, voy a llenar un desvenenado Amada ven, no te lo pido Amada ven, no te lo pido, te lo pido Amada ven, no 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 te lo pido Yo te lo pido, yo te lo pido, yo te lo pido, te gusta que te metí, yo te lo pido, yo te lo pido. Yo te lo pido, 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 yo te lo pido. ¡Gracias! ¡Gracias!